El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 47 se desplazará hacia el norte del país y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento muy fuertes a intensas de 80 a 100 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua, además de rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas y Coahuila. A su vez, una línea seca en el norte de Coahuila que interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión en el noreste y oriente del país, originarán intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como rachas de viento fuertes a muy fuertes de 60 a 80 kilómetros por hora en San Luis Potosí y Nuevo León y rachas de viento moderadas a fuertes de 40 a 60 kilómetros por hora en Aguascalientes y Guanajuato. Por otra parte, el ingreso de humedad del Golfo de México originará intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo y Chiapas, lluvias aisladas en Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca y vientos de componente sur con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y el sur de Veracruz. Finalmente, la onda de calor mantendrá el ambiente diurno cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a 40 grados Celsius, en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. ¡Gracias!